Todas las personas que estáis aquí hoy, os digo, los voy a silenciaros para que, es lo que lo comentaba antes a un compañero, ¿vale? Para que de esta manera no se escuche ruido de fondo y podamos trabajar bien, ¿vale? Si queréis preguntarme algo, yo voy a estar pendiente del chat y voy a intentar responder a vuestras preguntas, todas las que me hagáis. Por otro lado, tenéis la opción del Mentri, que son unas actividades que vamos a hacer en las que es más fácil la participación, porque así evita también, es a través de una herramienta, de una aplicación del móvil o del ordenador y esta es muy divertida y os permite participar sin que se genere barullo. Y luego voy a hacer ahora, a repasar, voy a compartir la pantalla y voy a comentaros algunas de las dudas que se estaban surgiendo ahora sobre el tema de los vídeos de las anteriores sesiones y otra forma de participar que hemos habilitado en la plataforma de Plena Inclusión para que podáis trasladarme vuestras dudas, ¿vale? Entonces, voy a compartir pantalla. Bueno, ¿estáis viendo la pantalla, la plataforma de Plena Inclusión? Ahora, me dais un pulgar, una señal. Adrián Zapatero, es que te estoy viendo a ti, por ejemplo. Genial, ¿vale? Es que solo veo a dos personas en los cuadraditos, entonces a ti te tengo ahí. Bien, esta es la plataforma, ya sabéis que esta es la plataforma de Plena Inclusión, ¿vale? Del curso, entonces, vamos a meternos en Líderes Digitales 2, ¿vale? Aquí, esto que estoy señalando, en este enlace vais a los vídeos de las clases teóricas, ¿vale? Este es el enlace que se ha habilitado dentro de la plataforma para todas aquellas personas que no habéis podido asistir a las anteriores clases o no vais a poder asistir a otras clases que van a venir próximamente, porque ya sabéis que ese día tenéis algo, bueno, pues sabéis que los vídeos estarán colgados en Internet, con lo cual podéis verla otra vez y todas las veces que queráis, ¿vale? Nosotros estamos trabajando ahora el tema 1, que es el uso de Internet, ¿vale? En este apartado veis que ya tenéis, bueno, ya desde hace unos días tenéis el PowerPoint, el PDF, documento sobre el que estoy trabajando, ¿vale? La presentación. Y luego aquí habíamos habilitado esto que estoy señalando aquí, que pone foro de dudas generales sobre el tema 1, es lo que os comentaba, si pincháis aquí, os viene este apartado que pone, que es como un nuevo tema de debate, llaman aquí, pero bueno, es como que yo he mandado un mensaje al foro, ¿vale? Este mensaje lo recibís todos vosotros, ¿vale? Entonces, aquí me podéis preguntar, si pincháis aquí, os sale lo que yo he puesto en este foro, os responderé a todo lo que necesitáis saber, ¿vale? Aquí algún compañero ya me ha hecho alguna pregunta y me ha vuelto a hacer otra pregunta a otro compañero, entonces vosotros tenéis que darle aquí a responderme a mí y me escribís vuestra pregunta, ¿vale? O la duda que tengáis, tanto de la clase anterior como de esta, y yo os contestaré a esa pregunta. ¿Qué es lo bueno del foro? Que como todas las personas que participáis en el curso tenéis acceso a él, veis las preguntas que hacen los compañeros y compañeras y las respuestas que les doy, de esta manera, pues se puede aprender mucho más, ¿vale? Porque igual hay cosas que preguntan los compañeros que no se os habían ocurrido. Y bueno, pues siempre está bien aprender cosas nuevas y cosas que igual nos habían pasado por la cabeza y dices, meca, pues eso yo tampoco lo había pensado, ¿vale? Entonces aquí, a este foro podéis acceder en cualquier momento del día, ¿vale? A la plataforma, quiero decir, y entonces cuando acabe la clase y estéis un poco, si queréis darle vueltas a lo que hemos estado hablando y alguna cosa que os ha quedado así un poco con dudas y creéis que tengo que volver a explicar, pues nada, me escribís un mensajito y yo os lo explico, ¿vale? Bueno, pues voy a salir, a dejar de compartir pantalla, voy a volver a compartir pantalla, pero esta vez a la presentación, ¿vale? Y voy a ir al principio a hacer una cosa súper veloz de lo que vimos el último día, ¿vale? Los que estuvisteis, quienes estuvisteis aquí y quienes no, vale. Y quienes estuvisteis aquí, sabéis que, bueno, y quienes habéis visto luego el vídeo, pues nada, soy, bueno, soy Aida, soy responsable de comunicación y de accesibilidad cognitiva en Plena Inclusión Asturias y voy a ser la encargada de, voy a dar esta primera parte de Líderes Digitales 2, que son los usos de Internet. El otro día estuvimos viendo, os voy a hacer un repaso muy veloz, ¿vale? Estuvimos viendo lo que, bueno, estuvimos hablando y estuvimos comentando cositas sobre Internet, cómo Internet ahora es una parte súper importante de nuestras vidas, que lo utilizamos prácticamente para todo, que gracias a Internet nos podemos comunicar con detrás. Voy muy rápido pasando esto, pero esta la tenéis ya descargada, ¿vale? Esto es un poco para recordar lo que vimos por semana pasada. Ya han pasado unos cuantos días por el medio para que no se nos olvide, ¿vale? Y ponernos un poco en situación. Pues eso, que con Internet, pues ya sabéis que podemos hacer, buscamos información, nos comunicamos con, espera, perdón, nos comunicamos con otras personas, con otros amigos, ¿qué más? Compramos, realizamos compras por Internet, trabajamos, que esto es uno de los objetivos, de hecho este es el objetivo del curso de Líderes Digitales 2, que es aprender, bueno, en este caso aprender sobre los usos de Internet, etc. Luego aprenderéis otras cosas con mis compis, las personas que van a dar la formación las siguientes semanas, pero el objetivo de este curso es que seáis profesionales digitales para poder utilizar todas las herramientas que ofrece Internet y el ordenador y todos los programas que hay para poder trabajar, ¿vale? Que vais a poder utilizar en el trabajo. Internet también lo usamos muchísimo para el ocio, ¿vale? Para buscar viajes, para informarnos de lo, para buscar información sobre sitios a los que vamos a ir, para reservar un hotel, para jugar. Y, bueno, es un sitio donde podemos encontrar muchísima información, donde podemos formarnos, donde podemos hacer muchos cursos como este que estamos haciendo, ¿vale? Y que permite que podamos, que muchas personas que están en diferentes sitios de España, en este caso, pues puedan participar a la vez en una misma formación, ¿vale? Algo que sería mucho más difícil si tuviéramos que juntarnos todas y todos, ¿vale? Para movilizarnos, ¿vale? Esto trabajando, estando en una organización social como es Plena Inclusión es muy importante porque Internet nos ayuda mucho a llegar a más gente, a trasladar las reivindicaciones, las peticiones, lo que queremos en la organización para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, ¿vale? Entonces, a través de Internet podemos llegar a mucha más gente en estos mensajes, pueden llegar a muchísima más gente, ¿vale? Y, bueno, y para muchas otras cosas, ¿vale? Vimos también lo que eran las herramientas digitales, ¿vale? Las tecnologías de la información que las usamos todos los días y que son herramientas con las que manejamos información, nos hacen el trabajo más fácil, nos conectamos con otras personas. Vimos las más populares, las que más utilizamos, son el móvil, el ordenador y la tablet, ¿vale? Estuvimos viendo un poco del móvil, los beneficios y los inconvenientes de utilizar el móvil, ¿vale? El móvil es lo que más usamos y lo que tenemos casi todos y todas. Es pequeño, lo podemos transportar fácilmente, podemos enviar mensajes y vídeos desde cualquier sitio, leer el correo electrónico, etcétera, pero la pantalla es muy pequeña y es difícil leer textos muy largos, ¿vale? Que esto nos puede dificultar un poco las cosas a la hora de trabajar con el móvil. Y, bueno, y claro, la batería que se puede gastar un tono. Luego está el ordenador, que es el, digamos, la herramienta que está destinada sobre todo para trabajar, ¿vale? Y la que vamos a encontrar en casi todos los puestos de trabajo, ¿vale? El abuelo del ordenador es que puedes hacer varias cosas a la vez. Tienes una pantalla muy grande, puedes leer las cosas mucho mejor en ella, ¿vale? Y puedes estar, puedes tener una ventana con mi correo electrónico en un lado y puedes estar escribiendo un documento de Word en otro y, bueno, puedes cambiar de uno a Word a otro más fácilmente, ¿vale? Que con otra herramienta. El problema del ordenador, especialmente los ordenadores de mesa, no tanto el portátil, es que tiene que estar colocado en un lugar de trabajo. No puede estar en cualquier parte, ¿vale? Entonces, eso te obliga a estar siempre en un sitio, ¿vale? Y, bueno, necesita otros aparatos como son el teclado y el ratón, los periféricos, que también vimos después. Y luego está la tablet, que es una especie de mix, ¿no? Entre el ordenador y el teléfono móvil. Podemos llevarla a cualquier sitio porque tiene un tamaño también muy cómodo para poder transportar sin problemas, que incluso es más fácil de transportar, bastante más fácil de transportar que un ordenador portátil. Necesitas conectarte a través de la Wi-Fi con la tablet, pero sucede lo mismo que con el móvil. Es más difícil hacer varias cosas a la vez con ella, utilizar varios programas a la vez, pero en cambio es muy cómoda también, igual que sucede con el ordenador, para leer documentos, ¿vale? Y textos. Entonces, bueno, por eso se dice que es una especie de mezcla entre uno y otro, ¿vale? Bueno, aquí lo volvemos a ver otra vez. Eso, que el móvil lo puedes llevar a cualquier parte, pero tiene la pantalla pequeña, etcétera. La tablet la puedes llevar a cualquier parte, pero la pantalla es pequeña, pero es más grande que la del teléfono móvil, lo cual también es muy bueno. Y puede ser difícil escribir en él. Y luego los ordenadores, el de sobremesa que tenemos arriba y el portátil, es más fácil leer y escribir en ellos y trabajar en ellos en general, pero más difícil de transportar, ¿vale? Y vemos también cuáles son los periféricos. Los periféricos significan los aparatos que rodean al ordenador, ¿vale? Y que utilizamos más habitualmente, como el ratón, la cámara, los auriculares, que es muy importante, sobre todo en el puesto de trabajo, ¿vale? Si tenemos que estar escuchando una charla en la que nosotros no estamos hablando, es importante que tengamos los auriculares puestos para no molestar al resto de personas que están en el mismo sitio, ¿vale? El teclado, la impresora y el escáner también, ¿vale? El escáner que permite pasar documentos físicos, como los papeles que tenemos o las fotografías, etcétera, a un formato digital, ¿vale? A un formato digital que podemos utilizar dentro del ordenador, ¿vale? Y está muy bien para hacer algunos documentos en los que tengamos, por ejemplo, que incorporar, que meter fotos de hace muchos años, cuando nos hacían fotos con el móvil y todas las fotos eran en papel, pues esta es muy útil, ¿vale? Este tipo de documentos, perdón, este tipo de herramientas tecnológicas las encontramos muy habitualmente en los puestos de trabajo, ¿vale? Hablamos también de las conexiones a internet, ¿vale? Que es por cable, es lo que utilizamos con el ordenador de sobremesa, que es una forma de conectarte que te da mucha estabilidad, pero como pasa con el ordenador de sobremesa, como es a través de un cable, te obliga a estar en un sitio fijo. El Wi-Fi, que lo conoceréis todos vosotros y vosotras, que te permite, pues, acceder a internet, bueno, si estás conectado a una red, pues en cualquier parte, crea la que llegue esa red, ¿vale? El problema hay que a veces, pues, el Agustín no funciona bien, pues un día como hoy en Asturias, por ejemplo, que hay tormentas y está lloviendo muchísimo, pues a veces las conexiones fallan y nos quedamos, y el Wi-Fi no funciona tan bien como debería funcionar. Y los datos móviles, que son los que vienen con la tarifa de móvil que tenemos contratada, ¿vale? Vimos también, y empezamos a ver también, y ahora ya nos vamos acercando cada vez más a lo que vamos a tratar el día de hoy, vimos también lo que son los navegadores y los buscadores de internet, ¿vale? Los navegadores, que son los programas que están, unos programas que están instalados en el ordenador y que nos permiten conectarnos a internet, ¿vale? El más famoso de todos es Google, es el de, perdón, el Google Chrome, que es el navegador de Google, y es gratis, ¿vale? Es rápido y sencillo, tiene mucha seguridad, puedes acceder desde Google Chrome desde diferentes aparatos, etc. El Mozilla Firefox es otro navegador muy conocido que tiene un cerrito, ¿eh? Como logo, es un navegador libre, también es gratis, es rápido y sencillo y tiene mucha privacidad. Luego está el Microsoft Edge, que antes se llamaba Internet Explorer, que a muchos os sonará, os lo recordaréis, que era una E, ¿vale? Está instalado, es el que viene instalado ya en Windows y es gratuito también. Y finalmente, bueno, todos estos, bueno, y este, son todos los buscadores, todos los navegadores funcionan más o menos igual. Este, el que tiene el Safari, el que tiene la peculiaridad que tiene este navegador, es que es el específico de Mac, de iPhone o iPad, ¿vale? También es gratuito y también es fácil de usar, ¿vale? Todos son muy similares a la hora de utilizarlos. Yo, por ejemplo, yo os comentaba en la otra clase que yo tengo instalado, que si bien yo el que más utilizo es este, el Google Chrome, ¿vale? El que siempre utilizo básicamente, tengo instalados también estos dos, yo no tengo Mac, porque si en algún caso, por alguna situación o por alguna circunstancia, Google Chrome falla, ¿vale? Pues puedo recurrir a los otros navegadores para buscar información o para trabajar en Internet, ¿vale? Entonces, eso es bueno que los tengáis instalados y aunque haya alguno que os guste más, porque os encontráis más cómodos trabajando con ese navegador, podéis recurrir a los otros si fallasen por la razón que sea, ¿vale? Vale, y voy a buscar. Antes de empezar con los buscadores, voy a revisar el chat, que sé que hay aquí un montón de mensajes. A ver. Empezando los unos días, unos días, unos días, unos días. Muy bien. Tengo, bueno, vale. Nada, estáis haciendo comentarios sobre el Safari, es el que tengo yo, ¿vale? Bueno, no hace falta el Microsoft, no lo uso, dice Elena, cerrando. Bueno, a ver, cada uno utiliza el que, como decía, con el que esté más cómodo y cómoda, ¿vale? Yo utilizo el Google Chrome porque es el que me, bueno, el con el que estoy más cómoda trabajando, ¿vale? Pero bueno, los otros los tengo ahí por si acaso falla Google Chrome, ¿vale? Muy bien, Safari, perfecto. Sí, ya sé yo que sois muy, y aquí ya, vamos, controláis un montón todos. Muy bien. Y seguimos. Y los buscadores, ¿vale? Y por otro lado están los buscadores, que son las páginas en las cuales podemos buscar información. Y el más famoso de todos es Google, ¿vale? ¿Vale? A ver si puedo. A ver, vale. Entonces vamos a entrar ahora en materia, ¿vale? En lo que vamos a trabajar hoy, que es en dos cosas fundamentales, que es cómo buscamos información con el buscador de Google, y luego vamos a hablar de la barra de marcadores, que es algo que os va a ayudar mucho para organizar la información y las páginas que más os interesan en Internet, ¿vale? Vale. Bien. Cuando vosotros veis una palabra en... ¿Veis? O sea, la flechita que os indica, que está señalando ahora aquí, vamos, que hemos puesto el ejemplo de árbol. Imaginaros que estamos en Google, hemos puesto, queremos buscar lo que es un árbol, en esta flechita, lo que te está señalando es la barra del buscador, ¿vale? Es aquí donde se escribe... donde se escriben la palabra o las palabras que queréis buscar, ¿vale? Esto que os señalo aquí ahora son las opciones que te da el buscador también para hacer, digamos, las búsquedas más específicas, porque igual árbol es muy genérico, es una palabra muy general y sale mucha información, pero igual lo que queréis es una imagen de un árbol. queréis noticias sobre ese tema que estáis buscando o sobre vídeos, ¿vale? Entonces, esta barrita de aquí es donde vienen otras opciones de búsqueda, ¿vale? Si bajamos, luego lo vamos a ver en directo, entenderme, lo vamos a ver con una búsqueda real en internet, ¿vale? En internet. Ahora la presentación es un poco más complicada porque os estoy dando las partes de lo que os vais a encontrar una vez que busquéis algo en Google, ¿vale? Esto de aquí es muy interesante también porque son, bueno, preguntas que otras personas suelen hacer, preguntas o búsquedas que otras personas suelen hacer y que han hecho muchas veces y que aparecen aquí pues porque igual os puede ayudar más, igual son más específicas, ¿vale? a la hora de buscar las cosas, ¿vale? O incluso más opciones que os da, ¿vale? Bien, debajo pues tenéis la parte noticias destacadas que correspondería a la diapositiva, perdón, a la imagen que hemos visto antes cuando te ponen imágenes, pues aquí que son las imágenes del árbol, en noticias, pues aquí te destacan algunas noticias, ¿vale? Luego cuando pincháis en la opción de noticias hay más, pero bueno, aquí os vienen las destacadas, igual que sucede con las imágenes, ¿vale? Seguimos bajando en la página y aquí lo que nos viene son los resultados obtenidos en la búsqueda, ¿vale? Generalmente lo más interesante es que nos quedemos con los primeros que aparecen, les digo que los primeros que aparecen en la primera búsqueda, ¿vale? Son las diferentes páginas que hemos encontrado, en las que árbol que nos está dando opciones, ¿vale? Estas dos, ¿vale? La de la izquierda y la de la derecha, ¿vale? Aquí te vienen otras opciones también, la de la derecha de otras opciones de búsqueda y aquí lo que veis al fondo en la foto de la derecha abajo del todo que veis páginas le dais a siguiente y son más búsquedas, ¿vale? Entonces veis que esto es súper largo, ¿no? Bien, lo más interesante es que os quedéis siempre generalmente las búsquedas más interesantes son las primeras que te aparecen, ¿vale? A medida que te alejas en los números dos, tres, cuatro, cinco, las búsquedas son menos precisas, ¿vale? Entonces lo más generalmente donde nos quedamos lo más interesante es quedarnos en las diez primeras opciones que nos ofrece el buscador, ¿vale? Son las primeras que aparecen Lo que voy a hacer ahora ¿Vale? Bueno, estos son algunos consejos buscar palabras clave si quieres algo buscar algo literal escribirlo con comillas ¿Vale? Etcétera Es por aquí Vale Bueno Vamos a hacer todo esto pero voy a revisar el chat vamos a hacer todo esto pero con una búsqueda real ¿Vale? Porque es más fácil que más fácil que que lo estoy contando con las diapositivas porque no lo veis tal cual ¿Vale? Voy a revisar el chat Según bien que lo tenéis ahí A ver Puso más Google ¿Vale? Vale Vale Estáis hablando de los buscadores ahora Bueno, no pasa nada si sois todos somos en internet un poco más patosos a veces con algunas cosas Todo el mundo tenemos nuestros problemas la cuestión es tener ganas de de investigar y de y de enredar como digo yo mucho ¿Vale? Porque así se así es como se aprende ¿Vale? Bueno Mira entonces voy a compartir la otra pantalla pero vamos a hacer una búsqueda a ver que es aquí A ver porque si no no me sale el buscador ¿Veis bien todo? ¿Vale? Entonces veis que vamos a perdonad es que me sale aquí Bien voy a abrir otra otra pestañita y me la voy a poner en Google ¿Vale? ¿Cómo estaba? Muy bien Vale Entonces vamos a buscar por ejemplo vamos a buscar la palabra accesibilidad accesibilidad ¿Veis no? Que aquí te vienen pues todas las dichas en noticias y te vienen las últimas ¿Veis? Hace una hora se publicó esta noticia referente a la accesibilidad aquí esto de hace un día te vienen las últimas las últimas noticias que en las que la palabra accesibilidad es importante ¿Vale? Imágenes bueno pues de imágenes te sale todo esto ¿Vale? Vídeos que es la accesibilidad sea física plena mira de plena inclusión etcétera ¿Vale? ¿Veis? Como aquí vais aquí en estas ya vais viendo cosas más específicas ¿Vale? Vamos a volver aquí otra vez a todo ¿Vale? Esto de aquí esto de que os estoy señalando ahora es todos los resultados que ha encontrado Google que son 86 millones y medio de resultados más ni menos en medio minuto ¿Vale? Esto se informa de cuántos resultados habéis aparecido en Google mogollón Te viene una definición ahora es muy habitual que nos encontremos algunas las definiciones accesibilidad en este caso accesibilidad web otras preguntas que han hecho los usuarios os decía antes ¿Vale? Que pueden ser muy interesantes y aquí vienen las lo que os digo lo que os decía yo las los resultados de la búsqueda ¿Vale? Y entonces vienen pues páginas pues que pueden ser más interesantes de la de Wikipedia el observatorio de la accesibilidad de la ONCE del Ministerio las las que puedan ser más interesantes a la hora de buscar ¿Vale? Estas algunas noticias destacadas que habíamos visto antes aquí sigue habiendo más 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 resultados ¿Y qué pasa ahora con qué pasa ahora con con esto que os decía ¿Vale? Aquí le dais al segundo y os salen más resultados ¿Vale? Siempre van saliendo más resultados le dais al número tres o a siguiente más resultados pero a medida que os vais alejando igual el décimo bueno pues igual ya son cada vez menos interesantes ¿Vale? O no pero bueno generalmente lo más importante es que lo más importante lo más aconsejable es que os quedéis con los primeros los primeros resultados que aparecen ¿Vale? A ver si puedo conseguir accesibilidad ¿Vale? ¿Qué pasa si por ejemplo pongo accesibilidad más cognitiva cognitiva ¿Vale? Entonces ahí ya ahí estamos ya con este más ya estamos sumando otra otra palabra otra palabra que puede ser que puede ser útil porque vamos a imaginarnos que queremos buscar Planeta Fácil ¿Vale? La página de Plena Inclusión en la que podéis encontrar información y noticias en Lectura Fácil ¿Vale? ¿Qué es lo primero que sale? Las definiciones otras preguntas que son habituales que hagan la gente sobre la accesibilidad cognitiva ¿Y qué aparece ya en primer lugar? Plena Inclusión por ejemplo ¿Por qué? porque Plena Inclusión al final es la organización referente de la accesibilidad cognitiva en España entonces pues ya te viene Plena Inclusión la primera opción ¿Vale? Plena Inclusión Madrid CEBAS que es Plena Inclusión el País Vasco el CEAPAD te vienen ya los resultados más que te van a dar más información una información más veraz más fiable sobre lo que es la accesibilidad cognitiva en esta primera parte ¿Vale? ¿Y qué ponemos por ejemplo eso? Pues más lectura fácil a ver qué nos sale Plena Inclusión Madrid ¿Vale? Pues bueno nos viene un poco lo mismo otras opciones pero ya más concretas sobre lo que es la lectura por ejemplo aquí nos lleva una página de accesibilidad cognitiva lectura fácil de Plena Inclusión Madrid aquí otra vez Plena Inclusión que es la lectura fácil etcétera ¿Vale? Y más vídeos ¿Vale? Vamos aquí vamos a imágenes y veis que ya salen muchas cosinas que han salido de Plena Inclusión de lectura fácil etcétera vamos a vídeos y aquí está Olga que estaba antes con nosotros y nosotras explicando lo que es la lectura fácil Antonio que es otro compañero de Plena Inclusión España hablando de accesibilidad cognitiva ¿Vale? Bueno pues ahora voy a ver el chat un segundito porque vamos a hacer un ejercicio a ver no Lali del 1 al 10 es válido nosotros no tanto a ver no me refiero a eso me refiero a que del 1 al 10 son los más fiables ¿Vale? es los más o sea cuanto más te alejes del resultado principal empieza a ser menos concreta digamos la búsqueda ¿Vale? Entonces las recomendaciones es que os quedéis con las primeras ¿Vale? Y luego si veis que que no que no encontráis lo que buscáis pues lo mejor es en lugar de seguir avanzando en las páginas de búsqueda intentar hacer una búsqueda más concreta ¿Vale? Entonces si veis por ejemplo que queréis buscar accesibilidad cognitiva voy a quitar dejar de compartir que queréis buscar lo que es accesibilidad cognitiva y buscáis primero accesibilidad pues en lugar de darle a la primera página los 10 primeros resultados luego iros a la página número 2 con los 10 resultados e intentar en la barra de búsqueda marcar eso poner accesibilidad más cognitiva intentar ser más precisos sobre vuestra búsqueda ¿Vale? no sé si así me estoy os está quedando claro ¿Vale? Bueno si las dudas que tengáis las estáis poniendo por el chat ¿Vale? Ahora vamos a hacer un ejercicio ¿Vale? Un segundín los que no habéis estado el otro día os lo vuelvo a explicar estamos utilizando mucho el el menti ¿Vale? que es una herramienta que está muy chula para poder hacer ejercicios y actividades a través de bueno a través del ordenador y que es muy es muy bueno es más es muy fácil poder participar cuando sobre todo grupos muy grandes como en este caso que somos 85 personas las que estamos ahora mismo conectadas ¿Vale? Entonces hazme un segundito ¿Vale? ¿Vale? Entonces vamos a ir a lo siguiente voy a compartir pantalla ¿Dónde estáis? Vamos a hacer porque vamos a hacer un ejercicio a ver presentación ¿Vale? Vais tenéis que meteros veis arriba del todo lo que arriba del todo tenéis que meteros en la página web www.menti.com y utilizáis este código ¿Vale? Vale A ver antes de nada la idea es que vosotros y vosotras ahora en Google busquéis el primer la del comienzo del Quijote ¿Vale? que como sabéis la mayor parte de vosotros sabréis empieza en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme y tenéis que terminar esa frase hasta el primer punto ¿Vale? Entonces tenéis que buscar otra vez en Google la primera el primer párrafo del Quijote y completar esa frase hasta el primer punto ¿Vale? ¿Qué vais a hacer en el menti? Cuando ya hayáis encontrado la frase ¿Vale? Lo que queda hasta el primer punto tenéis que utilizar este os metéis en menti metéis este código que viene aquí este numerito ¿Vale? Y escribís la respuesta en la opción que os dan ¿Vale? Y os va a aparecer aquí A ver Voy a dejar de compartir pantalla ¿Os ha quedado un poco claro? ¿Más o menos? ¿No? A ver Voy a A ver ¿Quién quiere más? Más o menos dice Vosotros a ver la tarea es buscar el comienzo del Quijote Yo tengo una duda Sí, dime Dime, dime No sé quién está hablando Lo de menti Lo de menti me he quedado un poquillo bloqueado No te preocupes Primero vamos a hacer una cosa Tengo una duda Vale Antes de menti ¿Vale? Vamos a buscar Olvidaros de menti ahora ¿Vale? Vamos a buscar en Google cómo empieza el Quijote o cómo el primer párrafo del Quijote buscando cómo vosotros os resulte más fácil El Quijote sabéis que os suena a muchos que empieza en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme y luego esa frase sigue hasta un punto ¿Vale? Entonces lo que tenéis que hacer es completarla La escribís en el papel en un papel donde queráis y cuando ya la tengáis volvemos otra vez a la sala ¿Vale? Intentamos hacer un menti a ver si habéis conseguido a ver si alguno de vosotros puede dar la respuesta y que la veamos todos ¿Vale? ¿Os quedó un poco claro? Solamente tenéis que buscar Entonces como os he explicado ¿Cómo hacéis? Buscar en Google en el buscador que es donde antes pusimos la palabra accesibilidad perdón en la barra del buscador que es donde pusimos antes accesibilidad ponemos buscamos el Quijote principio del Quijote inicio del Quijote la página a ver es en Google que es el buscador mira os lo estoy poniendo en el chat ¿Vale? Os voy a poner en el chat ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Google.com aquí esto es el buscador que hemos estado viendo en la presentación ahora ¿Vale? Y entonces tenéis que recordar ponéis principio del Quijote inicio del Quijote ¿Vale? Bueno aquí ya lo ha puesto un compañero pero la idea es una vez que lo encontréis lo apuntáis o os esperáis un poco porque vamos a dar unos minutos a los compañeros y compañeras para que lo busquen ¿Vale? Y lo vamos a compartir en Menti ¿Vale? No me lo pongáis en el chat porfa ¿Vale? Vamos a ponerlo luego todos en Menti ¿Vale? Entonces son las 12 y 7 vamos a estar hasta el cuarto ¿Vale? Buscándolo ¿Vale? Vamos a hacer eso tenéis que olvidaros del Menti olvidaros del Menti ahora luego ya os lo explico ¿Vale? Ahora mismo buscad en Google lo que acabo de deciros que es el comienzo del Quijote el principio desde en un lugar de la mancha bla 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 hasta el primer punto ¿Vale? y luego lo vamos a ver luego lo vemos luego lo vemos en internet ¿Vale? O sea luego lo busco yo lo busco aquí para que lo veamos todos pero en principio vosotros buscad eso ¿Vale? Es para que veáis cómo se utiliza Google y las opciones que hay acordaros que es el principio inicio del Quijote ¿Vale? principio del Quijote a ver qué encontráis entonces olvidaros del Menti abrid Google y ponedos a buscar eso ¿Vale? y os voy a poner comienzo de el Quijote esto es lo que hay que buscar comienzo de el Quijote ¿Vale? entonces esto es lo que tenéis que buscar en Google y completar la frase en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme ¿Vale? entonces tenéis hasta el cuarto que son cinco minutitos seis minutitos ¿Vale? o hasta hasta y veinte vamos a daros un poco más ¿Vale? olvidaros ahora por favor del Menti del código que me estáis preguntando ¿Vale? solamente meteros en Google insisto meteros en Google abrir internet una página de internet un navegador que ya lo estuvimos viendo antes ¿Vale? meteros en Google y buscar y buscar lo que os acabo de decir en el buscador a ver voy a poner la barra de ¿Vale? espera un segundito voy a compartir la pantalla a ver compartir pantalla Powerpoint vale estuvimos viendo aquí ¿Vale? bien ¿Vale? acordaros aquí en esta barrita de búsqueda o en la anterior os va a aparecer esta página esto aquí Google ¿Vale? donde veis la lupa es donde tenéis que escribir lo que queréis buscar ahí ¿Vale? que es el comienzo del del Quijote ¿Vale? y luego os van a venir varias opciones y tenéis que encontrar en la que veáis el principio ¿Vale? así comienza el Quijote o a ver lo que os aparece pero para que completéis la frase en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme y la completáis y luego ya vamos a mentir ¿Vale? pero no me lo tenéis que... muy bien sí perfecto pero no me lo pongáis vale pero no me lo pongáis en el chat lo ponemos luego en mentir todos ¿Vale? venga os doy un ratito hasta eso hasta el cuarto hasta el 20 ¿Vale? 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 Gracias. 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 Y lo vamos a poner. Me lo vais a escribir en el chat. Vale. A ver. Olvidaros del menti. De lo que os dije del código. Vale. Seguid en la página web de Google. Porque estáis escribiendo muchos de vosotros. Déjala. No. Dejad. Elena Ferrando. Por fin. Olvidaros del menti. Vale. Escuchadme. No vamos a utilizar oralmente. Como muchos de vosotros. Estáis poniendo ya el resultado. En el chat. Vale. Lo vamos a seguir poniendo del chat. Vale. Y luego vamos a hacerlo. De manera directa. O sea. De manera. Sí. Lo voy a buscar yo. Para que veáis los resultados. Vale. Como buscamos. Vale. Tres ovelo. Tres ovelo. Tres ovelo. Para que veáis. Tres ovelo. Gracias. Muy bien. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer la búsqueda ya, la búsqueda real, ¿no? Voy a compartir pantalla. Aquí tenéis el buscador de Google, ¿vale? Como hablábamos, la página de Google que vimos antes. ¿Qué ponemos aquí? El Quijote, ¿vale? El Quijote inicio o principio, ¿vale? El Quijote más, a ver qué nos sale, principio. ¿Vale? Y mira, aquí ya directamente nos sale lo que estaba buscado. El principio del Quijote, en un lugar de la mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, no a mucho tiempo, bla, 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 rocín, flaco y algo corredor, que es lo que me habíais visto vosotros, ¿vale? Si seguimos bajando, ¿vale? Esto ya viene aquí porque, bueno, es algo muy popular además, entonces es más fácil que nos aparezca, por ejemplo, aquí directamente. Si os fijáis aquí, Don Quijote de la mancha, primera parte, capítulo primero, pinchamos, ¿veis? Y aquí ya está, nos viene directamente el capítulo primero del Quijote, ¿vale? Que es esto lo que yo os pedía. ¿Veis? Y aquí vemos cómo nos van saliendo otras cositas, otras opciones más, ¿vale? Y que si vamos igual a la opción número nueve, pues aquí ya veis, ya son páginas menos conocidas. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, no te viene lo que es el principio, si te viene un artículo, una noticia en la que viene la palabra principio, pero no es lo que estamos buscando, ¿vale? Que son menos concretas, ¿vale? En estas cosas, porque estoy en la página, veis, número nueve, ¿vale? Entonces, vamos a volver a la primera y por eso os decía antes que lo más interesante es que os quedéis con las primeras búsquedas que os aparecen, ¿vale? Y ya veis que la primera, vamos a ver que la primera que era, bueno, porque, perdón, esto es una noticia, esto es una información, pero de las búsquedas, la primera que sale es esta, ¿veis? Que es donde os viene la primera, en la primera, lo que estábamos buscando. Ya está, Elena, no hace falta que me copiéis nada, era eso lo que os quería, lo que queríamos buscar, ¿vale? Simplemente estaba haciendo ahora, yo para que lo viéseis, cómo sería la búsqueda que os he mandado a hacer, ¿vale? Si podéis, el Quijote más, principio, pues ya os viene, el principio del Quijote, que es lo que os había pedido, que era completar la frase, en un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿vale? Bueno, vamos a seguir con... Vale, gracias. Perfecto, ya veo que seguís, seguís algunos participando y poniendo las frases, muy bien, perfecto. Bueno, esto es cuestión, como todo, ir practicando, ¿vale? Y tened siempre, acordaros siempre que los primeros resultados son los más fiables, ¿vale? Son los que te ofrecen una información más fiable, ¿vale? Lo que no quiere decir que otros resultados que estén después nos den también información buena, ¿vale? Pero bueno, y que es importante que aquí en la cajita, en la barrita de búsqueda, pues concretéis, ¿vale? Si queréis el principio del Quijote, el final del Quijote, o si queréis, yo qué sé, la novia del Quijote, Dulcinea del Toboso, ¿vale? Entonces saldría, esta es la novia, algo más concreto, o sea, cosas más concretas, ¿vale? En lugar de ir buscando a través de páginas y páginas y páginas y páginas de las que os aparecen aquí abajo, es más sencillo, si vosotros sabéis más datos de lo que queréis buscar, ¿vale? Pues meterlo en la caja de búsqueda, ¿vale? Porque así se irá concretando más la búsqueda, ¿vale? Si tú quieres ver por la mitad lo de su bolsa. Lali, a ver, claro, no, esto es en principio porque es más fácil, la mitad, pues la mitad del Quijote, claro, si os dicen la mitad del Quijote, va a ser muy difícil porque el Quijote es muy largo, pero igual esa mitad, esa frase o esa parte que está en la mitad del Quijote, tiene otros datos, ¿vale? Otras cosas que os pueden ayudar, ¿vale? Pues, por ejemplo, el Quijote, yo qué sé, molinos, lo que sé, otra palabra, ¿vale? Que tenga más datos, porque claro, si no, es más complicado, por eso cuando es el principio o el final de un libro, en el caso de un libro, por ejemplo, puede ser más sencillo. Si es alguna frase que está a la mitad, lo mejor es que tengáis más datos sobre lo que queréis buscar, ¿vale? Porque mitad del Quijote no te dice nada, ¿vale? O sea, no te dice nada, así te pueden salir millones de resultados. El principio te sale fácil porque es muy conocido el principio del Quijote, ¿vale? Entonces, te sale y fijaros que ya salía directamente, pero en el caso de que os pidan información, o sea, otra cosa, que esté un párrafo o un capítulo que esté a la mitad del Quijote, a la mitad del Quijote, a la mitad del libro, pues lo mejor es que tengáis más información de decir, bueno, ¿dónde estaba el Quijote en ese momento? O que si había pasado algo en concreto que podáis poner en la barra del buscador para que os lleve a esa parte directamente, ¿vale? Pero bueno, este es un trabajo muy interesante que podéis hacer... Vale, ya no hace falta que pongáis más cosas en el chat, ¿vale? Ya ha acabado el ejercicio, vamos a pasar además a otra cosa. Este es un ejercicio que podéis hacer si queréis en casa, intentando buscar información y os recuerdo que en el foro de la aplicación, perdón, de la aplicación de la plataforma de Plena Inclusión, podéis escribirme las preguntas que tengáis, las dudas que tengáis sobre esto, ¿vale? Entonces, yo os contestaré lo más rápido que pueda, os daré una respuesta lo más rápido que pueda para que vosotros podáis seguir trabajando, ¿vale? Entonces, esto lo que tenéis que hacer es practicar, buscar cosas. Pues lo que me decíais de un libro, algo que sepas que está a la mitad de un libro, pues intentar buscarlo a ver qué os sale, ¿eh? ¿Vale? Bien. Vale, luego, ¿cuál es el enlace para el foro? Al final de la clase, ¿vale? Cuando ya hemos acabado ya de dar todo lo que tenemos que dar hoy, os voy a volver a explicar cómo podéis participar en el foro de la plataforma, ¿vale? Y ahora vamos a... voy a dejar de compartir pantalla. Y vamos a ir otra vez a la presentación. Vale, entonces. Ahora vamos a ver... Vale. Bien. Hay una parte en Google que es muy interesante que se llaman los marcadores, ¿vale? ¿Qué pasa muchas veces cuando estamos trabajando, cuando estamos utilizando... Bueno, estamos... Perdona, que voy a haber también de agua, ¿eh? ¿Qué pasa muchas veces cuando... Eso, cuando estamos trabajando o navegando por internet que vemos un montón de páginas que nos interesan mucho, ¿vale? Sobre todo de un tema determinado. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la accesibilidad cognitiva. Y estoy... Bueno, y leo en internet muchas veces muchos artículos, descubro nuevas páginas, organizaciones que están haciendo cosas muy interesantes, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo hacer para que... Claro, ¿cómo me voy a acordar yo de todas las páginas que estoy mirando a lo largo del día en las que ponen información interesante sobre accesibilidad cognitiva? Bueno, pues utilizando la barra de marcadores es una forma muy buena de organizar las páginas de internet, la información de internet que vamos encontrando, ¿vale? Entonces, esto es un pelín complicado de entender, así... Es súper fácil, pero bueno, igual ahora, cuando si no lo conocéis, si no sabéis lo que es la barra de marcadores y no estáis habituados o no estáis habituados a utilizarla, puede resultar un poquitín confuso. Pero no pasa nada porque es súper fácil. Para eso estoy yo, para aclararoslo. Y luego esto, una vez que lo utilicéis y sepáis utilizarlo bien, os va a facilitar muchísimo el trabajo o también, bueno, vuestras cosas personales porque vais a tener las cosas más ordenadas, ¿vale? Bien, el marcador de internet es el lugar donde guardamos, como os decía, páginas web, de forma que podemos visitarlas más adelante de manera más sencilla y rápida, ¿vale? Los enlaces guardados en Microsoft Edge y Safari, que eran los buscadores que os había comentado, que habíamos visto, se suelen llamar favoritos. Y se llaman marcadores en Mozilla Firefox y Google Chrome, que es con lo que estamos trabajando, ¿vale? Por eso vamos a explicar marcadores. La barra de marcadores de favoritos, tienes que abrir el Google Chrome, acceder al sitio web que quieres volver a visitar el futuro y esto lo vamos a ir viendo, a la derecha de la barra de direcciones hay un clic, hay una estrellita que seguro que la habéis visto un montón de veces, ¿vale? Vale, tenemos esto. Tenemos esto, ¿veis? Lo hemos estado viendo ahora un montón de veces la página de Google. Esta estrellita de aquí, estamos hablando, ¿vale? Esta estrellita de la derecha es la que nos referimos cuando vamos a utilizar marcadores. Imaginaros que queremos crear, que estamos muy interesados en crear, obtener acceso muy rápido a páginas de internet, a organizaciones, a la página web de organizaciones que trabajan con personas con discapacidad intelectual, ¿vale? Bueno, pues decidimos que la primera de ellas, la que más nos interesa es plena inclusión, ¿vale? Porque es donde más información encontramos. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué hacemos cuando cogemos el ratón? Con el ratón nos acercamos, acercamos a la estrellita que hemos señalado antes, ¿vale? A ver, un segundo, no va para atrás. Bien, ¿veis esto? Vale, que os viene, o sea, si ponéis el ratón, el cursor, encima de la estrellita, os viene esta opción que pone añadir esta pestaña de marcadores. ¿Qué pasa cuando pincháis ahí? Que os sale este desplegable. Añadir marcador. Pincháis aquí. ¿Qué pasa cuando pincháis ahí? Luego nos sale este otro desplegable donde podemos poner el nombre del enlace con el que queremos acceder a plena inclusión. En este caso, Plena Inclusión de España, que aparece en la barra de marcadores, ¿vale? ¿Qué pasa ahora? ¿Veis esto? Lo que nos aparece esto de aquí, que he señalado, es la barra de marcadores, ¿vale? Y Plena Inclusión de España nos aparece ahí. Cada vez que abrimos una pestaña nueva en el buscador, nos aparece Plena Inclusión de España, ¿vale? ¿Qué pasa si lo que queremos hacer es buscar a Toda Vela? Si hemos estado en Merida y queremos tener un enlace que nos lleve a Toda Vela, pues hacemos el mismo proceso de antes, ir a la pestañita, poner la página de Toda Vela, pinzar en la estrella y añadirla a marcadores, ¿vale? Bien, esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a dejar de compartir porque me parece que os voy a... Esto igual os está resultando un poco complicado, ¿vale? Páginas de periódicos, páginas de prensa deportiva, bien, vamos a hacerlo de dos maneras. Voy a explicaros. Ahora, vamos a borrar esto, ¿vale? Lo que hemos estado haciendo, os voy a explicar y luego podemos hacerlo con los periódicos, por ejemplo, con periódicos deportivos. A ver, volvemos entonces. Queremos tener organizadas las, por ejemplo, tres o cuatro páginas de internet en las que encontremos información sobre discapacidad intelectual de organizaciones que nos interesa saber qué hacen, qué trabajan y qué nos pueden ofrecer, ¿vale? La primera de ellas. Vamos a Plena Inclusión. Escribimos en la barra... Espera aquí, yo creo que no estoy... No estoy compartiendo pantalla, perdonad. Vale. Vale, tenéis esto, ¿no? Entonces, escribimos... ¿Estáis viendo la... Un momentín. ¿Estáis viendo la página de Google? ¿Aquí bien? ¿Me hacéis que sí? Bien, genial. Entonces, escribís en la barra del buscador, de aquí arriba, escribís la dirección, PlenaInclusión.org, ¿vale? Bien. Nos aparece la página web de Plena Inclusión y decimos, jolín, pues yo quiero tener esta página en lugar de estar tecleándola todo el rato, teclearla, ajustarla todo el rato así, quiero tener un acceso directo. Quiero que pinchando en un botón pues ya me salga en la página web de Plena Inclusión, ¿vale? Vamos aquí, a la estrellita. ¿Os acordáis? ¿Veis cómo aparece? Pongo la flechita, pongo el cursor encima de la estrella y me aparece esta ventanita que pone Añadir esta pestaña, esta pestaña marcadores. Entonces, le doy aquí, Añadir, le doy a Añadir marcador y me sale lo que os había comentado antes, barra de marcadores, ¿vale? Le doy a Hecho y ¿qué me aparece aquí ahora? ¿Qué no estaba? ¿Veis? Me aparece el enlace directo de Plena Inclusión España. ¿Qué pasa cuando vuelvo a abrir otra, cuando le doy a una nueva pestaña de Google que me aparece siempre? ¿Vale? Bien. Ahora, como decía, imaginaos que estamos en Almería y una de nuestras asociaciones es A Toda Vela, ¿vale? Entonces, buscamos A Toda Vela. Aquí está, la Asociación de Discapacidad Intelectual. Y ya estoy A Toda Vela. ¿Qué queremos hacer? Queremos que también un enlace directo de Plena Inclusión España, queremos tener también un enlace directo a la página web de A Toda Vela. Volvemos a hacer lo mismo. Le damos a la flechita, perdón, a la estrella, añadimos a marcadores, nos aparece, vamos a poner un nombre más corto, ponemos solo A Toda Vela y en la carpeta de barra de marcadores. Y aquí nos aparece otra vez. ¿Vale? Vamos a, por ejemplo, a otra organización. ¿Vale? Y podemos Plena Inclusión Asturias. Que es de donde estoy yo. ¿Vale? Aquí está la página web de Plena Inclusión Asturias. Volvemos a hacer lo mismo. Le damos a la estrellita, añadimos a marcadores, borramos esto para que sea más cortito, le damos a hecho y aquí nos aparece Plena Inclusión Asturias. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? Que claro, imaginaros que claro, esto solamente son organizaciones de discapacidad intelectual que a nosotros nos puedan interesar. Pero son tres. Imaginaros que son diez las que queremos tener un acceso directo. Claro, se nos llenaría toda esta barrita de 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 enlaces. Entonces, sería como un follón y al final no podríamos tener enlace a otras cosas que también nos puedan interesar porque además de organizaciones de la discapacidad intelectual, también nos puede interesar tener un acceso rápido a los periódicos como preguntaba un compañero. ¿Vale? Entonces, claro, ahí sería un follón. ¿Qué podemos hacer entonces? Hacer carpetitas que aparezcan también en esta barra en las cuales podemos meter y organizar todas estas páginas según el tema que nos interese. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, estáis viendo la flechita blanca que tengo aquí, ¿verdad? La flechita del cursor que se está moviendo que está encima de la barra de marcadores. Pues con esta flechita le damos al botón de la derecha. ¿Vale? Y nos sale esto. Y vamos bajando hasta esta parte que pone añadir carpeta. Y ahora creamos una nueva carpeta. ¿Vale? Y como ahí veis nos sale una nueva carpeta y que está en la barra de marcadores. Es decir, esto nuevo que estamos haciendo va a aparecer en la misma barra de marcadores. Y vamos a llamarla organizaciones discapacidad. Vamos a poner de I discapacidad intelectual. ¿Vale? Y lo guardamos. Mirad lo que aparece aquí. Organizaciones de I. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues todas estas tres páginas que tanto nos gusta y que queremos tener un acceso más rápido pues las vamos a meter aquí. ¿Cómo hacemos? Pues pinchamos ponemos el ratón encima de ellas y las vamos arrastrando. ¿Vale? ¿Veis que desaparecen? Y la otra. Y ya está. Entonces aquí solo nos queda una carpetita con organizaciones de I. Que si pincho en ella nos aparecen todas estas tres y vamos a la que más nos apetezca visitar. y esto cada vez que hablamos una página nueva pues nos va a aparecer organizaciones de discapacidad intelectual. ¿Vale? ¿Qué pasa si por ejemplo como decía un compañero voy a ver el chat? Mira, a ver cositas que decís por el chat. Sí, voy a ir más despacio perdonad si voy muy rápido me lo decís páginas de prensa deportiva Vale. Vale, vale, vale. Sí, efectivamente a lo mejor si tienes una empresa a una página efectivamente. Vale, es que con tablet es diferente estoy explicándolo con ordenador. Vale, vale. Vale, vale. Con tablet sería diferente pero bueno con la tablet si queréis lo que puedo hacer lo que puedo hacer es explicarlo voy a hacer os lo voy a explicar pero por el foro ¿vale? Ahora estoy explicándolo cómo utilizarlo con el ordenador ¿vale? Porque es la es la manera más visual y más sencilla. Vale, bueno. Voy a como he ido he ido más he ido rápido porque además no tenemos tampoco mucho tiempo y esto es complicado pero no os preocupéis porque voy a volver a explicarlo ahora con otro ejemplo con otros ejemplos y y luego con el tema de la tablet como es distinto os lo voy a poner por en el foro ¿vale? Cómo se haría con con la tablet ¿vale? Aunque esto es mucho más sencillo para utilizarlo cuando estéis con el ordenador ya sea el ordenador de mesa o el ordenador portátil ¿vale? y en el trabajo yo por ejemplo en el trabajo en esta barra de marcadores pues tengo pues tengo el acceso a plena inclusión el acceso a plena inclusión Asturias cosas que me interesan carpetas las redes sociales las tengo en una carpeta como esta que pone redes sociales y aquí entonces tengo el acceso al Facebook de plena inclusión Asturias al Twitter de plena inclusión Asturias al Instagram de plena inclusión Asturias ¿vale? bueno vamos a hacerlo ahora por ejemplo con los periódicos me decía un compi con periódicos deportivos por ejemplo ¿vale? para eliminar un marcador pues mira es muy fácil pinchas en la en la carpeta la abres te pones por ejemplo imagínate que quieres eliminar plena inclusión Asturias porque en realidad tú querías poner plena inclusión Castilla y León pinchas en el botón de la derecha y veis que la opción de suprimir ¿vale? le das a suprimir y ya desapareció ¿vale? lo hago otra vez vamos a suprimir a toda vela pongo el cursor pongo el puntero la flechita encima de a toda vela le doy al botón de la derecha con el ratón bajo a suprimir y desaparece a toda vela ¿vale? entonces ahora solo me queda doble en inclusión España ¿vale? ahora vamos a crear otra carpeta vamos a hacer lo mismo con periódicos deportivos por ejemplo ¿vale? y vamos a crear una carpeta de prensa deportiva bueno pues periódicos deportivos el marca marca nos metemos en la página web del marca ¿vale? echamos las cookies ¿vale? ¿qué tenemos que hacer entonces? estamos en la página web del marca y queremos que en esta barrita de aquí que estoy señalando con la flecha tener un acceso directo al marca ¿vale? voy a la estrella le voy a la estrellita le doy añadir marcador marca ¿qué pasa aquí? cosa curiosa que la carpeta me la va a meter si lo veis que pone organizaciones discapacidad intelectual que era con las que estábamos trabajando antes ahora no queremos guardarlas en la carpeta de organizaciones con discapacidad de discapacidad intelectual ahora queremos crear una carpeta nueva de prensa deportiva entonces le damos aquí siempre que veamos esta opción sabemos que nos va que internet nos va a ofrecer más posibilidades y aquí vemos que nos sale organizaciones barra de marcadores otros marcadores uy aquí nos viene seleccionar otra carpeta y aquí podemos esa es una forma de crear una nueva carpeta también ¿vale? le damos aquí a barra de marcadores y la llamamos ¿veis? ponemos la barra de marcadores y ponemos simplemente marca ¿vale? le damos a guardar y aquí está el marca vamos a volver a hacerlo otra vez ¿vale? con otra página abrimos otra página y ¿qué otra? es que no estoy yo muy de prensa deportiva pero dadme algún ejemplo de prensa de prensa deportiva además del marca que creo que es la única que conozco el AS venga el AS vale AS el diario AS bueno vamos a mirar a ver AS AS.p diario deportivo online muy bien otra vez entramos en la página del diario AS ¿qué hacemos? pues nos vamos otra vez a la estrellita ya añadimos esta página de marcadores añadimos a marcadores otra vez y aquí ya como lo último que metimos fue barra de marcadores y no organizaciones de discapacidad intelectual ya nos sale directamente barra de marcadores pues quitamos esto para hacerlo más cortito el nombre y ponemos AS y nos sale el AS vale ya tenemos dos periódicos deportivos que queremos otro hacemos lo mismo y nos aparecería aquí ¿qué hacemos entonces? para que esté más organizado pues lo que hacemos es reunir estas dos esta crear otra carpeta como cuando hicimos organizaciones de discapacidad intelectual pero que ponga prensa deportiva ¿vale? volvemos otra vez entonces a ponernos encima de la barra de marcadores le damos al botón de la derecha y añadir carpeta que es lo que hicimos antes ¿vale? y entonces esta carpeta que como veis aquí porque está señalada va a estar en la barra de marcadores vamos a llamarla prensa deportiva y le damos a guardar prensa deportiva volvemos a hacer lo mismo pues arrastramos nuestras páginas de prensa deportiva a la carpeta y aquí están otra vez ¿vale? entonces cada vez que abramos otra pestaña nos aparecen estas dos carpetitas una con la de organizaciones que veis que ahora solo está incluso en España porque borramos las anteriores y en prensa deportiva estaría el diario AS y el marca ¿vale? bueno a ver si que esto es un poco complicado ¿vale? a ver que viene aquí me encanta vale muy bien esto es un poco complicado ¿vale? pero es una cuestión de ir practicando ¿vale? entonces estoy viendo en el chat que tenéis ahí un montón de preguntas y estáis estáis preguntando un montón de cosas a ver ¿vale? bueno esto lo que vamos a hacer a ver en la última sesión te voy a dejar de compartir pantalla en la última sesión de la del que creo que es el día 24 vamos a hacer prácticas de esto ¿vale? vamos a estar en grupos más pequeñitos ¿vale? y vamos a hacer vamos a practicar mucho cómo se crean las barras de cómo se trabaja con la barra de marcadores y cómo se clasifica la la información ahí así que no os preocupéis de todas formas ahora en casa o cuando tengáis tiempo bueno yo os voy a poner en el foro a explicarlo a explicaros de explicaros concretamente cómo se pone la barra de marcadores en la tablet pero esto es más fácil de utilizar con ordenador ¿vale? que teniendo en cuenta que es las prácticas son el día el día 24 ¿vale? de 11 y media a una a la misma hora ¿vale? entonces vamos a practicar más sobre esto yo os recomiendo ir practicar ahora un poco esto ahora que está recién que está más reciente la clase intentar hacer lo mismo con con otras páginas que os interese pues por ejemplo cread una carpeta con vuestras redes sociales otra carpeta con los juegos que tengáis que os gusten bueno intentad investigar un poquitillo siguiendo los pasos ¿vale? los pasos están explicados en la en la presentación vamos a volver a ella para repasarla voy a ir para atrás un segundito para vale entonces bueno habíamos visto esto ¿vale? esto está luego en vuestra en el pdf que os podéis descargar ya en la plataforma que vamos a ver ahora otra vez ¿vale? para explicar lo del foro tenéis la página de google mirad arriba a la derecha esta estrellita súper importante ¿vale? pinchar accedéis a la página que queráis guardar ¿vale? que es plena inclusión volvemos ahí donde arriba a la derecha ¿veis? lo que habíamos visto añadir esta página esta pestaña marcadores que es lo que pasa cuando pincháis en la estrellita os sale esto añadir marcador pincháis os sale un desplegable desplegable con el nombre que le queréis poner a esta página que va a decir en inclusión España y que lo queréis guardar en la barra de marcadores ¿vale? y ya veis que ahí os aparece ¿vale? esto donde está donde pone aplicaciones que leen incluso en España y toda esa barra esta lista de lectura todo eso es lo que llamamos barra de marcadores ¿vale? esto de aquí y es donde van a ponerse donde van a estar ubicadas las páginas web que a nosotros nos interesa mantener que tenemos que queremos que queremos tener acceso directo porque nos porque nos interesa porque queremos ¿vale? ¿qué pasa con a toda vela? ¿qué es lo que hicimos? pues todo el proceso anterior ¿vale? le dimos a la estrella le añadimos a marcadores la pusimos en la barra de marcadores y nos aparece aquí ¿vale? ¿eh? a toda vela y nos aparece también aquí la barra de marcadores como os decía era esta si queremos crear la carpeta le damos al botón ponemos el cursor encima de la barra de marcadores y pinchamos con el botón derecho del ratón y nos aparece esta desplegable y como os veis está señalado en gris clarito donde tenemos que pinchar para crear una carpeta ¿vale? creamos la carpeta ¿vale? nueva carpeta esa nueva carpeta ¿eh? le tenemos que dar un nombre y el azul nos indica el azul de arriba de nueva carpeta y abajo que está esa carpeta la vamos a crear dentro de la barra de marcadores ¿vale? la llamamos asociaciones en este caso no había puesto organizaciones de la discapacidad intelectual o asociaciones ¿vale? llamamos a la nueva carpeta asociaciones y le damos a hecho ¿vale? al botón azul ¿veis? ahora nos ha creado la nueva carpeta asociaciones y arrastramos los enlaces de plena inclusión y de a toda Adela a la carpeta de asociaciones que es lo que hicimos antes y ahora que cuando pinchemos encima de asociaciones nos aparecerá un desplegable un desplegable con las con las páginas web que queremos tener bien organizaditas ahí ¿vale? bueno esto es lo que habíamos y bueno practicamos un poco esto como vamos también un poco en el 53 pues ya lo hemos estado viendo esto es a ver entonces tarea vamos a ver ahora el el foro de espera chicos a ver voy a ver el chat porque sé que estáis aquí esto es repas sí efectivamente es que esto estábamos repasándolo ¿vale? sí todos a ver es que estoy un momentito a ver si soy capaz de abrir el chat en una vale vale a ver y es que estaba ahora vale estaba haciendo un repaso ¿vale? de lo que acabábamos de ver para que vieses que todo lo que habíamos visto antes lo tenéis en el pdf ¿vale? entonces esto yo lo que os recomiendo ya sé que es un poco un poco lío ahora ¿vale? lo que os recomiendo es que lo intentéis hacer vosotros en casa ¿vale? tranquilamente que sigáis las instrucciones del pdf voy a poner voy a poner en la a ver si encuentro vale vale aquí en la el líder es digital esta es la plataforma ¿vale? que hemos ya hemos estado hablando de ella al principio ¿vale? mira en este en esta aquí en tema 1 uso de internet ¿ves? se os abre toda la presentación que tenemos ¿vale? vamos un poco más para abajo y la podéis esta ya sé que muchas personas ya la habéis descargado vale entonces ¿veis? aquí mira aquí está lo que de lo que hemos estado hablando hoy ¿vale? entonces esto lo podéis descargar entonces aquí os viene explicado todo aquí como tenéis que primero ir a la a la estrellita los que os va a aparecer añadir a marcadores todo lo que hemos estado viendo va a apareceros aquí ¿vale? recuerdo los podéis descargar aquí os recomiendo que lo practiquéis ¿vale? que vosotros en casa intentéis crear en la barra de marcadores de google uno o dos enlaces directos a una página web que os interese ¿vale? dos cosas otra cosa más este vídeo la clase de hoy se va a colgar mañana lo vais a tener ya en este enlace que estoy aquí señalando con la flechita ¿vale? vídeos de las clases teóricas aquí vosotros si pincháis ¿eh? ¿veis? aquí está ya la presentación del día uno la presentación de Bosco y de plena inclusión y la clase la otra clase ¿vale? la de la semana pasada ¿vale? entonces esta ya la podéis ver bien mañana estará esto también se está grabando entonces mañana estará la clase de hoy ¿qué podéis hacer? la podéis volver a ver podéis darme para atrás para adelante para atrás para adelante todas las veces que queráis para que para repasar lo que lo que os he estado explicando ¿vale? entonces tenéis dos cosas ya el PowerPoint o sea la presentación que tenéis ahí explicaditos los pasos de cómo de cómo crear una cómo utilizar la barra de marcadores vale a ver Marta de cómo utilizar la barra de marcadores luego tenéis el el vídeo que va a estar del vídeo de esta clase que va a estar mañana colgado en ese enlace de la de la plataforma que podéis ver todas las veces que queráis y luego por supuesto tenéis el foro ¿vale? que aquí me podéis escribir todas las preguntas que queráis ¿vale? aquí ya mira aquí hay un compañero que ya ha escrito una pregunta yo la veré luego y os iré contestando ¿vale? aquí me podéis preguntar me podéis decir Aida no me aclaro con el tema de los marcadores y yo os lo intento contestar ¿vale? de todas formas en la clase práctica que va a ser el 24 a las 11 y media vamos a trabajar mucho sobre esto ¿vale? vamos a hacer más prácticas para que podáis para que os quede más claro pero por favor os recuerdo que a través del foro podéis preguntarme lo que queráis y yo os voy a contestar lo más rápido que pueda ¿vale? y a ver en el chat vale a ver el enlace a la plataforma os tuvo que llegar algún correo electrónico de plena inclusión que os da una clave un acceso y una clave ¿vale? a ver Marta que me preguntabas ¿alguien puede contestar? claro a ver Marta los que claro a ver el objetivo de esto es que aprendáis a hacer carpetas ¿vale? a hacer carpetas y a crear enlaces directos en la barra de marcadores con vuestra con las direcciones que más os interesa ¿vale? entonces eso vamos a practicar sobre todo lo que hemos hablado hoy vamos a practicar ¿vale? y luego el miércoles hay clase sí hoy es 22 es lunes hoy estábamos viendo esto el miércoles hay clase pero vamos a ver otra cosa vamos a hablar de ciberseguridad ¿vale? y el jueves es cuando vamos a dar las prácticas o hacer las prácticas sobre esto ¿vale? pues nada y luego a ver vale entonces para acceder al foro para acceder a la a la plataforma vosotros cuando os apuntasteis al curso tenéis que os llegó una mira voy a salir por ejemplo cerrar sesión os llegó una os tuvo que llegar un nombre de usuario y una clave ¿vale? entonces os metéis aquí en esta página web formacionplenainclusión.org ¿vale? y el nombre de usuario que bueno este es el mío y la clave ¿vale? y cada uno tiene vuestro nombre de usuario vuestra clave y aquí es donde entráis en líderes digitales 2 ¿vale? pero eso ya lo tenéis que tener desde hace tiempo no sé Luis no sé cuál es vuestro número de usuario supongo que sí el de enable que sea da igual pero cada uno de vosotros tiene un número de usuario perdón un nombre de usuario y una clave ¿vale? que es personal que esa no tenéis que compartirla con nadie y ahí con eso podéis acceder a la a la página que os le digo os metéis en formación plenainclusión punto org ¿vale? y os viene lo que lo que me salía a mí antes aquí esto va a aparecer esto nombre de usuario y la contraseña ya si accedéis a la ya si accedéis a la página a la página de la plataforma ¿vale? bueno chicos pues es la una ya ya sé que hoy ha sido un poco más denso más más complicado igual para muchos de vosotros pero bueno no os agobiéis ¿vale? que esto es esto es muy normal le pasa a todo el mundo si no estéis acostumbrados a utilizar la la barra de marcadores es muy habitual que que al principio digas madre mía Eli inclusive no te preocupes Eli esto lo vamos a volver a ver el próximo día ¿no? que vamos a hablar de ciberseguridad pero puedes hacer una pregunta José sí pero esto vamos a practicarlo ¿vale? pero ya no te agobies esto es no hay que agobiarse los cursos no se hacen para agobiarse ¿vale? esto es para ir con cada uno a su ritmo y luego tener esto claro el problema es que tenemos una hora y media y ahí no hay tanto tiempo como me gustaría estar con vosotros ¿vale? pero vosotros lo guay la idea es que en casa practiquéis ¿vale? y luego todas esas dudas que tenéis me las vayáis escribiendo en el foro ¿vale? y os intentaré contestar lo más rápido que pueda luego tenemos todavía una clase práctica ¿vale? no es la del jueves perdón no es la del miércoles es la del jueves ¿vale? y ahí en esa clase que vamos a estar en grupitos vamos a practicar bueno como vamos a ser menos personas en cada grupo vamos a practicar todo el tema de la barra de marcadores ¿vale? para que os quede más claro pero ese foro del que os he hablado antes va a estar abierto siempre durante todo el curso entonces si más adelante es que seguís ahí como en plan con la escrita de que no os ha quedado lo más claro lo tan claro como os gustaría cómo se pone cómo se utiliza la barra de marcadores y cómo puedo tener organizada toda la información que me interesa en internet pues nada me escribís un mensaje del foro y yo os contesto ¿vale? venga pues nada como siempre ha sido un placer como el otro día veros a los que he podido veros las caras y a los que no pues que estáis por ahí y eso yo sigo disponible en el foro ¿vale? acordaros que es una herramienta muy útil para poder compartir información y resolver dudas ¿vale? y nada nos vemos entonces el día el próximo día que es el miércoles me parece el miércoles 24 mira el miércoles 24 tenemos clase a la misma hora y vamos a hablar de seguridad en internet y las prácticas que me estés explicando son el jueves 25 ¿vale? al día siguiente de 11 y media a 1 ¿vale? de momento nos vemos el miércoles que viene a las 11 y media ¿vale? venga pues chao 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 Gracias.